Hola, buenos días, mi nombre es Indira y quiero preguntarle al IMRD cuál es el impacto que han tenido los centros de interés en los jóvenes y sus beneficiarios. Muchas gracias. La estrategia Centro Interés Deportivo nace desde nuestra jornada escolar complementaria en la cual los formadores del Instituto Municipal de Recreación y Deporte guían allí a los niños hacia un aprendizaje dirigido a la práctica deportiva, a la recreación, el juego y al aprovechamiento del tiempo libre. El Centro Interés Deportivo está desarrollado en contra jornada al horario escolar, en lo cual también tenemos tanto las sedes de los mismos colegios como todas las unidades pertenecientes a los colegios o cercana a ellos. Desde el equipo psicosocial, trabajo social y psicología se brinda todo el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los centros de interés deportivos. Dentro de ellos se promueven todos los valores olímpicos, asimismo fomentar toda la participación de los beneficiarios, de los padres de familias, de toda la comunidad, fortaleciendo los vínculos en las diferentes unidades deportivas del municipio. Es un gusto para mí presentar el Centro Interés de Baloncesto que funciona en el Colegio José Joaquín Casas, donde los niños han tenido un espacio donde pueden tener actividad física y a la parte recrearse y ocupar su tiempo libre. Para mí, el Centro Interés es muy importante para beneficiar a estudiantes grandes como estudiantes pequeños. A mí me ha beneficiado con mi disciplina y con mi rutina académica como física.